La Iglesia Católica convocó para que este Día de los Santos Inocentes todos los fieles dediquen su oración por los niños no nacidos a causa del aborto, que oren por las personas que han perdido el valor y respeto a la vida y también por aquellas que han tenido la valentía de dar vida responsablemente, dijo el sacerdote Rafael López Orozco. Es muy útil convocar ahora en contra del aborto porque aquí se está dando muerte en el aborto en una forma ya aprobatoria por algunos estados que aprueban el aborto, muerte a inocentes, ¿verdad? Como en aquel tiempo pues también se dio muerte a muchos inocentes y que entre todos esos se le diera muerte al niño rey que había nacido. Entonces allá la intención era pues asesinar a Cristo, ¿verdad? Cristo que es rey y que ha nacido. Acá la intención es más que nada en la línea de las comodidades, el aborto, ¿verdad? Este, es más cómodo pues tener una relación sexual y que si viene una criatura que se engendra, pues sacarlo y pues para seguir adelante porque se deja ver que todos esos niños abortados no fueron relaciones por ningún lado amorosas porque si hubiesen sido amorosas no se hubiese abortado, sino simplemente por comodidad para seguir adelante haciendo uso del sexo como algo más placentero. Actualmente el Día de los Inocentes se ha convertido ya en una tradición, es celebrado en un ambiente de bromas y engaños, pero el sentido de este día va más allá de mentir o pedir prestado para no pagar. Tiene un mensaje trascendente para todos los creyentes que es estar a favor de la vida, haciendo a un lado nuestro celo, egocentrismo y egolatría. Sabemos y atemano que siempre entre los reyes pues se mueven ciertos celos en la línea de que surge alguien que les va a quitar el poder. Eso sucedió precisamente con el rey Herodes. Entonces él convoca a toda Jerusalén y a todo el reino y les dice, más o menos averigua la edad del niño y le dice más o menos la edad del niño y él manda un edicto donde se tenga que dar muerte a los niños de dos años para abajo. Entonces pues va con los soldados y dan muerte a los niños de dos años para abajo para ver si entre todos esos niños pues mataban a Jesús. Ya entre nosotros acá ha sido una tradición que alguien que lo quieren hacer tonto pues le dicen algo y luego ya le dicen pues te dejaste engañar porque hoy estamos celebrando los inocentes, ¿verdad? Entonces por eso ya se convierte esto a veces en un juego y pues nadie ese día 28 quiere hacer algún favor a nadie porque como es el día de los inocentes puede hacer que le salga mal aquel favor o aquel negocio que emprenda, ¿verdad? Que se ha engañado. Esa es ya parte ya también de acá de una especie de tradición popular y rayando un poquito en el juego. Por eso se exhorta firmemente a la comunidad católica a hacer oración para que quienes han practicado abortos se encuentren en el camino del Señor, en un ambiente de fraternidad y él perdone sus pecados. Así también a quienes planean abortar, Dios les toque el corazón para evitar que lo hagan y les dé la fortaleza y alegría de ser madres. Con información de Eli López para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez.